El Hospital Provincial Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima fue el escenario escogido para unir las voces de 25 jóvenes que en representación de los más de 3.000 incorporados a diversas tareas en la provincia, intercambiaron sus experiencias diarias con la primera secretaria de la UJC en el país. Realmente lo que yo amo es ayudar a los pacientes. Hace poco perdí a mi abuela por COVID-19 y en cada rostro que llega al cuerpo de guardia veo su imagen y trato de ayudarlos como si fueran mi propia familia. Y es verdad que tenemos carencias, pero no hay, como dijo el Che, no hay mayor satisfacción que la de haber hecho las cosas bien. Nosotros realizamos recogida de micropedidos en la ventanita de la farmacia, le entregamos los medicamentos a los pacientes y a veces en salas que no hay personal de salud suficiente para venir hasta la farmacia, nosotros hacemos el favor de ir hasta las propias salas y le entregamos los medicamentos que ellos necesitan. El centro hospitalario cuenta actualmente con un equipo de casi 5.000 trabajadores dedicados a la atención integral de los pacientes. Entre ellos sobresale un grupo de jóvenes pertenecientes a las sedes universitarias de ciencias médicas y Carlos Rafael Rodríguez. La ayuda que comenzó en brigadas juveniles en zona roja, ahora se extiende hasta servicios de mensajería y la creación del primer buro de información COVID-19. No debemos tener temor de decir que sentimos miedo porque es humano. Y por eso agradezco mucho que ustedes hayan hecho un acto en el camino, en medio de tantas tareas que sabemos en las que están y nos hayan recibido. Cuando uno nos oye hablar uno se da cuenta que la continuidad está garantizada y que evidentemente aunque la obra no es perfecta y a lo que hemos pasado muchísimos ratos amargos todos estos días y todos estos meses de duro batallar, siempre han estado allá para decirnos hay que seguir adelante, cuente con nosotros, que ahí estamos nosotros para seguir deseando para adelante esta obra infinita que es la Revolución Cubana. El encuentro recogió disímiles historias de aquellos que lejos de la comodidad de sus hogares apuestan por ayudar incondicionalmente a quienes más lo necesitan. Roxana Martínez, Notisur.